Querido Padre, gracias te amo por tu amor, gracias te amo por tus bendiciones. Queremos pedirte que en esta mañana tú nos bendigas con tu mensaje. Queremos pedirte que seas tú y que hables a través de tu palabra y que podamos aprender más de ti en esta mañana y ponernos en práctica. En la nombre de Jesús, Amén. El zarandeo. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de zarandeo? Yo creo que si usted ha sido cristiano hace mucho tiempo, habrá escuchado hablar del zarandeo. Primer versículo, Amós 9, 9. ¿Qué dice ahí arriba? Yo se los pongo ahí porque a veces citamos muchos versículos. Y para hacerlo más rápido, dice, ¿por qué aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandiana? ¿Quién es o qué es la casa de Israel? ¿El Israel antiguo? ¿O también somos nosotros? Somos nosotros. Nosotros en el siglo XXI somos la casa de Israel espiritual. Entonces dice, aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada, dice, entre todas las naciones, en otras palabras aquí en el mundo, como se zarandea el grano con una acriba y no cae un granito en la tierra. ¿Sabes lo que es la acriba? De hecho, también se le dice el cerazo. Es como un recipiente redondo que parece como un colador con el cual se zarandea, o sea, se sacude para que quede lo verdadero y lo falso, que no sirve, caiga. Y aquí dice que seremos zarandeados. ¿Saben que cuando nosotros hablamos en tiempo al fin, hablamos muchas cosas y que Cristo viene y sabemos que muchas señales se están cumpliendo? Sabemos que de alguna manera u otra el mundo será juzgado, pero lo que a veces nos olvidamos es que el juicio comenzará en casa. Porque los trapitos sucios se lavan en casa primero. Y aquí hemos, claramente, no se explica de que Jesús, Dios hará, mandaré, dice, y haré que la casa de Israel sea zarandeada. En otras palabras, nuestra iglesia, nosotros, tenemos, y no solo tenemos, estamos también siendo zarandeados de alguna manera u otra. Próximo slide ahí. Más adelante, ¿saben que el Espíritu de profecía complementa lo que la Biblia ya dice? Y en el libro de eventos de los últimos días, página 177, dice lo siguiente, el Señor viene pronto, en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Tremenda cita donde el Espíritu de profecía nos dice, ¿sabes qué? Dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que no aman a Dios. Y tú dices, bueno, yo ya lo sabía, porque el Señor ya lo había dicho, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Se supone que el trigo es la persona sincera que ama a Dios y que está dispuesta a seguirlo. Y la cizaña es el que está, pero no está. O no está por los verdaderos motivos. O aquella persona que solo está mirando qué hacen los demás y no está dispuesta a seguir a Cristo. Viene a la iglesia con el otro objetivo diferente. Y dice aquí que dentro de nosotros hay hombres impíos. Y a veces no nos gusta que nos digan esto. No nos gusta que la Biblia nos diga tal cosa o que el Espíritu de profecía nos diga eso porque es como que, ah, me están juzgando. ¿Seré yo? Como decían los discípulos cuando estaban con Jesús. Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo el impío? Pero normalmente nosotros decimos, yo creo que es el que está al lado mío. Yo creo que es el hermano tal. O fulano y tal. Pero esto es para reflexión nuestra, hermanos. Esto es para que nosotros nos miremos a nosotros mismos primero que nada. En Mateo capítulo 24, versículo 12, dice el Señor, hablando del tiempo del fin, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se creará. Ahora, hermano, tú vas al griego y entiendes, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y vas al original y las palabras original, te vas a dar cuenta que esta traducción es media suave, media light, porque si tú vas a la traducción literal, dice lo siguiente, ahí abajo lo hemos puesto, dice, el original en griego dice, y por aumentar la violación de la ley, la ley de Dios, se enfriará el amor, no dice solo de muchos, dice de la mayoría, nos pusieron el ataque a la ley ahí. Y hoy en día, la ley de Dios es un tema de discusión tremenda en el pueblo cristiano. Hoy en día la ley de Dios cada vez se pisotea más, se pisotea más, se pisotea más, se le ataca, se predica un cristianismo light, un cristianismo cómodo, donde tú solo te dan lo que tú quieres escuchar, pero cuando te dices, oye, pero tienes que serle fiel al Señor, tienes que obedecerle por amor, ah, no, no me digas eso, porque significa que tengo que cambiar. Y las personas no quieren cambiar, quieren seguir amando al mundo, y escuchando que le soban la espalda, y que le dicen, no, está todo bien, Cristo te ama, pero que Cristo te ama, no significa que está salvo, porque Cristo ama a todos por igual, pero no todos aman a Cristo por igual. Ahora, avanzando un poco más, el evento de los últimos días también hace un complemento con respecto a esta declaración, dice la página 177 también dice, habrá un zarandeo del sedazo, el sedazo es ese objeto con el cual se sacude, y lo puro queda arriba, y lo que no sirve cae. A su tiempo, dice, la paja debe ser separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Lo mismo que dice la palabra del Señor. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. O sea, ¿qué es lo más fuerte, lo genuino o lo falso? Lo genuino, ¿y qué es lo genuino? La verdad o la mentira. La verdad, porque la verdad siempre prevalecerá, aunque muchos son los que siguen la mentira, la verdad siempre va a prevalecer. La palabra del Señor también nos sigue diciendo, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, dice lo siguiente, también deben saber esto, hablando del tiempo en fin, que los postreros digan que están en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y mira, hay que poner una lista. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero cuando tú escuchas esta lista, ¿qué te viene a la mente? Dices, pues sí, mira el mundo cómo está. Es verdad que eso realmente se está cumpliendo. Pero nosotros damos cuenta que ese texto no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Ahí está en rojo, yo se lo puse. Mira, dice, que tendrán, ¿qué? Dice, apariencia de piedad. ¿Y quién tiene la apariencia de piedad? ¿El mundo o el cristiano? El cristiano. Y luego dice, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, dice, todos estos hombres y mujeres, porque incluban la raza humana, dicen cada vez que aman más a los placeres que ha de Dios. Llámale música mundana, llámale, no sé, fiesta, llámale alcohol, llámale droga, llámale lo que tú quieras que te lleve el mundo, lo que te guste del mundo. Entonces, dice aquí, ¿sabes qué? Tendrán apariencia de piedad. Y ese es el peligro, porque ni tú ni yo sabemos quién es la cizaña. Todos queremos el trigo, pero ¿quién es la cizaña? ¿Seré yo la cizaña? A veces pensamos que hay otras que son cizañas, pero ¿y yo? No nos ponemos un espejo, ¿verdad? Y tenemos que estar pendientes, y tenemos que estar conscientes de que a veces esa profecía se puede estar cumpliendo en mi vida. Quizás yo estoy amando más a los placeres, antes que Dios. Inclusive a veces amo más al trabajo que a Dios. Porque tengo tanto para hacer, que solo dedico una hora a la semana para adorar a Dios. El resto de la semana, ¿qué pasa? Más adelante también el mensaje, mensaje para los jóvenes, y esto es algo importante para los jóvenes. Escuchen esto. Página 58 dice lo siguiente, uno de los pecados que constituyen de las señales de los últimos días, es que los cristianos profesos, ¿qué pasa? Son amadores de los placeres más que de Dios. Y ahí entramos en una lista infinita de placeres. Pueden ser placeres sexuales, pueden ser placeres carnales, y luego el espíritu profecía sigue diciendo, tratad sinceramente con vuestras propias almas, investigad miradosamente, ¿cuán pocos después de un examen fiel pueden levantar la vista y decir, mira, él dice, ¿cuán pocos? No soy un amador del placer más que de Dios. ¿Cuán pocos? Y luego dice, ¿cuántos pocos pueden decir, estoy muerto para el mundo? Mi vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando aquel que en mi vida aparezca, yo también apareceré con él en gloria. ¿Cuán pocos? Dice ella. Lo mismo que Jesús dice constantemente, que muchos son los llamados, pero pocos los acogidos, muchos son los que entran por el camino ancho, y pocos son los que entran por el camino angosto que lleva a la salvación. Pero el problema es que este mensaje es para nosotros, es para su iglesia, es para ti, para mí, no es solo para el mundo, el mundo está ahí afuera, pero está sin Cristo, pero tú y yo estamos en Cristo, y muchas veces podemos estar siendo parte de esa cizaña, porque si somos 20 millones en el mundo, y aquí dice, pocos son los que realmente están preparados. En el 2 Timoteo 3, versículo 10 al 12 dice, pero tú has seguido mi doctrina, ahí está hablando del verdadero cristiano, ahí está hablando del trigo, dice, tú has seguido mi doctrina, y cuántos problemas doctrinados tenemos entre el mundo cristiano, cuántas personas predicando falsas doctrinas, pero acá, en Timoteo dice, pero tú, si tú eres verdadero, que es lo que Dios dice, has seguido mi doctrina, la doctrina pura, bíblica, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y qué hablamos el otro día, ¿se acuerdan las últimas veces? Persecuciones, y yo creo que hasta ahora nadie nos ha perseguido, y algún problema hay ahí, porque si no estás sufriendo persecuciones, si no estás sufriendo odio, si no estás sufriendo, alguien que te, que te maltrata por seguida, que es Cristo, algo está mal, algo estás haciendo mal, porque definitivamente, cuando sos trigo, hay alguien que no está feliz allá afuera, que se llama diablo y satanás, y si bien Dios tiene todo el poder de estar contigo, y te va a cuidar, y nada te va a pasar, pero tú vas a poder ver las artimañas del diablo, queriéndote atacar, para que desistas de lo que tú estás haciendo, porque te estás yendo de las manos de él, ahora si está todo bien, tengo todo, no me pasa nada, nadie me odia, nadie me critica, algo estoy haciendo mal, significa que el otro está tranquilo, porque tú estás en un lugar, donde él quiere que tú estés, luego dice así, y también los que quieren vivir piadosamente, ¿en qué? esto lo habíamos leído el otro día, en Cristo, padecerán persecución, y habíamos hablado de que la iglesia, no es perseguida, porque no crea nada para perseguir, no es esa piedra en el zapato del mundo, porque cuando tú al mundo le pongas una piedra, ¿qué va a querer hacer? cumplirla, sacarla, porque incomoda, pero el cristiano, el adventista, no está llegando a ser una piedra en el mundo, porque no estamos acoplando al mundo, we, we want to stay in, we want to be different, porque, el que digan, porque hoy en día, es popular, creer lo que la mayoría dice, porque si tú dices algo en contra, no, 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 tú eres racista, tú eres homofóbico, tú eres esto, aquello, y tienes miedo, porque no estamos llenos del Espíritu Santo, porque el momento que estemos llenos del Espíritu Santo, el miedo se va, si no pregúntenle a Pedro, como habíamos hablado otro día, un hombre que estaba lleno de miedo, por eso negó a Jesús tres veces, pero en el Pentecostés recibió el Espíritu Santo, y ya no tuvo más miedo, fue a la cárcel, lo sacaron de la cárcel, otra vez se fue a la calle a seguir predicando, porque él no tenía miedo de morir por Cristo, inclusive Pablo llegó a decir, para mí el morir es ganancia, pero cuando nosotros vamos a llegar al punto de decir, para mí el morir es ganancia, si me llevan preso, si me persiguen, ¿cuál es? Jesús dijo, por causa de mí los van a odiar, ¿te odia? ¿Alguien te odia? ¿Te odia el mundo? Yo creo que el mundo hoy en día no odia a la iglesia, odia los mandamientos de Dios, ataca la ley de Dios, odia muchas cosas que Dios dice, y que manda, pero no ataca a una iglesia específica, ¿por qué no estamos haciendo esa diferencia en el mundo? Ahora, en Hijo e Hijas de Dios, página 294, dice lo siguiente, a un lado de la niña se encuentra el seguidor de Jesucristo, que se niega a sí mismo, acá hay otro grupo, mira, acá hay dos grupos, el que está, que sigue a Cristo y se niega a sí mismo, y al otro lado dicen, los complacientes amadores del mundo, preocupándose de la moda, transiguiendo con la frivolidad y alimentándose de placeres prohibidos, el cristiano no puede cruzar esa línea, no hay lugar allí para él, ese es el problema más grande, yo creo que como cristianos tenemos, que tenemos un piecito en el mundo y un piecito en la iglesia, o más bien, casi todo el pie en el mundo y un poquito en la iglesia, porque en la iglesia solo venimos una vez a la semana, pero es que la misión no es algo que yo cumplo, la misión es un estilo de vida, la misión es un testimonio, es mi vida, es mi testimonio, eso es la misión, y a veces jóvenes, nosotros estamos jóvenes, y pensamos que la iglesia tiene que hacer la misión, pero no te olvides, si ya tienes 15, 16, 18 años, eres responsable, igual que un anciano, por hacer la misión, porque tu vida sea la misión, porque la iglesia no está para servir platillos de oro a nadie, la iglesia está para que nosotros trabajemos en favor de ella, pero como jóvenes a veces queremos que la iglesia me apapache, y haga un show para mí, cuando yo tengo que decir, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Es lo mismo que el Espíritu Santo, Él no está a disposición de mí, yo tengo que estar a disposición de Él, porque el general es Él, el capitán es Él, el marinero soy yo, y acuérdate de esa frase, ¿dónde manda capitán qué? No manda marinero, entonces como yo, como marinero, puedo pretender a que Dios, haga lo que a mí se me da la gana, yo tengo que decir Señor, tú mandas, allá voy, Señor, ¿qué falta en la iglesia? creo que falta esto, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Voy, lo hago, me meto, la iglesia también puede fallar contigo, no importa, avanza, porque la iglesia le pertenece a Cristo, y tú debes estar relacionado con Él, luego dice aquí, más adelante, y vamos a ver unos pequeños ejemplos, ¿ustedes se acuerdan de la palabra del sembrador? acá hay varios grupos, y Jesús es tan inteligente, era tan sabio, porque obviamente también era Dios, que de manera simple, nos pone la realidad en la cara, mira que interesante, aquí vamos a ir a lo que es el primer grupo, en Mateo 13.4, dice Jesús, hablando del primer grupo de cristianos, aquí está hablando solamente de hijos de Dios cristianos, dice, mientras sembraba, parte de la semilla, hablando del sembrador, cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron, ¿qué grupo representa eso? ahí yo más o menos le puse un resumen, reciben, son personas que reciben el mensaje, pero se les va rápidamente, en otras palabras, a veces ni siquiera llegan a llegar a la iglesia, son personas que escuchan, que de pronto tú le das un librito, le hablas de Jesús, y dicen, oye, qué lindo, qué chévere, pero de repente, ¿qué pasa? no llegan ni a la iglesia, siguen su vida normal, o sea, que caen en el camino, pero vienen las aves, las aves representan al diablo, que viene y se lleva el mensaje, y la persona sigue normalmente, ese es el primer grupo, ahora tenemos el segundo grupo, en Mateo 13, versículos 5 y 6, dice que, parte cayó en dónde, en pedregales, donde hay piedras, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, ese es el otro grupo de cristianos, ¿qué pasa? cristianos que no profundizan, cristianos que solo se quedan con gloria, aleluya, con Cristo me salvó la cruz, y se acabó, no profundizan en la palabra, no profundizan en Cristo, sus raíces no se agarran fuerte, y cuando viene la tormenta, ¿qué pasa? se van con bueno, quizás aquel cristiano, que no ama suficiente a Cristo, y nomás está mirando alrededor, a ver si alguien comete algún error con él, y dice, no ven a la iglesia, porque allá hay hipócritas, pero si vas a volver, donde está lleno de hipócritas, es la misma cosa, nadie va a escuchar a alguien que diga, no, yo no voy al mall, porque ahí está lleno de hipócritas, ahí está lleno de gente, que le gusta la avaricia, gente que le gusta la vanidad, nadie dice eso, y sigue yendo al mall, pero para la iglesia, pero para la iglesia, ¿qué pasa? ah no, allá está lleno de hipócritas, chocolate por la noticia, decimos mi país, no me digas, pues porque la iglesia es un hospital, y qué bueno que el hipócrita está adentro, porque aquí significa que todavía Dios no puede alcanzar, si tuvieran el mall, ¿qué solución hay? ¿qué esperanza hay? entonces, esto representa ese grupo, de personas que caen, dicen entre medio de piedras, la semilla, el mensaje, y crece rápido, porque no es profunda, pero donde sale el sol, viene el problema, se quema, y desaparece, próximo grupo, el tercer grupo, Lucas 8, 14, dice, lo que cayó entre espinos, ahí está el tercer grupo, miren, ¿qué son las espinas? o ¿qué representarían las espinas? por ejemplo, las espinas se las clavaron a Jesús en la frente, simboliza el pecado, acuérdense que cuando entró el pecado en este mundo, después de Adán y Eva, lo primero que salió en la naturaleza, fueron las espinas, y dice aquí, el que cayó entre espinos, o sea, que de repente es un mensaje, o una persona, que está rodeado del mundo, rodeado de espinas, rodeado de pecado, y dice, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes, y las riquezas, y los placeres de la vida, y no llevan fruto, sabe que acá hay otro problema de traducción, porque si tú lo fueras a traducir de una manera más literal, abajándote del griego, ¿sabes lo que realmente está queriendo decir este texto? Yo te lo puse acá abajo, hay una traducción que se llama lenguaje actual, que lo traduce un poco más, más pegado a la traducción literal, que dice, las semillas que cayeron entre espinos, representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues vivían preocupados por tener más dinero, y por divertirse, ese es el grupo al que estábamos hablando, que aman los placeres, según Timoteo, más amadores de los placeres que de Dios, y aquí arriba te dice, cayeron, abrazaron el mensaje, pero no permitieron que el mensaje hiciera frutos, y ¿saben cuál es el otro problema de este grupo? El tercer grupo no se va de la iglesia, permanece en la iglesia, pero no lleva frutos, y quizás la mayoría de nosotros no podemos identificar con eso, porque escuchamos el mensaje, creemos que el mensaje es verdad, pero ¿qué fruto hay? No llevamos frutos, ¿por qué? Porque los placeres, o los quehaceres de la vida en el mundo, son más importantes, entonces, y el problema es que se queda en la iglesia, no se va, se mantiene ahí, porque a veces por tradición, por conciencia, lo que fuere, por la familia, pero no se va, pero no lo trae ningún fruto, y ahí se queda, ahora ¿saben lo más bonito de todo? Que Jesús creó un cuarto grupo, y ahora vamos a hablar de eso, ¿saben lo que dice también el hogar, el hogar cristiano? Página 474 dice, el deseo de excitación y agradable entretenimiento, es una tentación y una trampa para el pueblo de Dios, especialmente para que, para los jóvenes, Satanás está preparando constantemente seducciones, que distraigan las mentes, de la hora solemne de preparación, para las cenas que están a punto de sobrevenir, y ¿saben? Mira, este libro, ese texto, fue escrito hace más de 100 años hermano, en la época de los 1800, y esa profeta del Señor te escribe, de que el diablo está preparando entretenimiento, si en esa época había entretenimiento, ¿cuánto entretenimiento hay hoy? ¡Tremendo! No somos celulares, todo es, about entertainment, that's, eso es lo que le importa al joven, especialmente, quiero entretenerme, por eso cuando viene a la iglesia, ¿le parece aburrido? Porque la iglesia no es para entretenerte, la iglesia es para pensar, para reflexionar, pero el joven quiere entretenerse, entonces, ¿dónde va? Donde una iglesia que le ponga luces, una iglesia donde le pongan humo, donde le pongan música pesada, música parecida al mundo, para estar como quien dice en la rayita ahí, ¿no? Vea, lo más cerquita al mundo, pero sin salirme de Jesús, ahí es donde van los jóvenes, y se llenan, y gloria, aleluya, pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso es un entretenimiento, falso, porque el diablo también se pinta de cristiano, el diablo también se pinta de letras bonitas, que dicen decir de Cristo, pero a veces no es una adoración genuina a Dios, entonces el entretenimiento, es lo que está tomando nuestras mentes, ¿para qué dice el diablo? Aquí, él lo está haciendo para que, para que no nos preparemos, para las escenas que están por sobrevenir en este mundo, ahora, la buena tierra, ¿cuál es la buena tierra la que prometió, y la que mostró Jesús, siente que realmente existe? Dice Mateo 13, 8, dice, pero parte cayó en la tierra buena, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno, en otras palabras, este es el grupo que Dios viene a llevarse al cielo, aquel que da fruto, y no solo da fruto, es el que da, hay una expresión ahí, como que da fruto al cien por cien, ah, pero ese grupo siempre es la minoría, amén, siempre es un pequeño grupo, siempre es un remanente, y cuán, de cuál grupo somos parte de nosotros, el primero, el segundo, el tercero, o el cuarto, pero saben que hay algo bonito, más bonito todavía, que el Señor, hace un filtro, y saca dos grupos para afuera, y te deja dos grupos, como diciendo, te dice, lo voy a poner más fácil, al final del día, solo van a haber dos grupos, y vamos a ver de qué se trata, en palabras de vida del gran maestro, también dice que el corazón bueno y recto, hablando de esa persona que da frutos, dice, mencionado en las parábolas, no es un corazón sin pecado, ojo, aquí nos está diciendo, oye, son personas perfectas, que no cometen pecado, no, 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 no son personas sin pecado, pues predica el evangelio a los perdidos, o Jesús vino a salvar a quien, a los pecadores, dijo, Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores, tiene un corazón recto, el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, es lo que predicamos nosotros ahí, aquel que se rinde a la condición del Espíritu Santo, y le dice, tú mandas, tú eres el capitán, yo soy el marinero, luego dice, confiesa su pecado, importante, y siente la necesidad de misericordia, y el amor de Dios, tiene el deseo sincero, de conocer la verdad, para, para qué, para qué conocer la verdad, para ser un gran predicador, para ser un gran evangelista, no, para obedecerla, ay, pero como es duro obedecer la verdad, porque la verdad, me liberta, pero yo no quiero ser libre del pecado, yo no quiero ser libre del mundo, porque me gusta el mundo, luego dice aquí, el corazón bueno, es el que cree, y tiene fe en la palabra de Dios, y aquí tenemos, como Jesús hace un filtro, en Mateo 13, versículo 24, 26 dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes son los hombres que duermen? la iglesia, somos nosotros, o sea que mientras dormía, la iglesia, ¿qué pasó? vino su enemigo, el diablo, y sembró cizaña, entre el trigo, y se fue, porque es todo lo que él necesita, tirar una cizaña dentro del trigo, y ya eso se va a encargar de, de echar a perder el resto, y cuando salió la hierba, y dio fruto, entonces apareció también, la cizaña, ahora, cuando hablamos de trigo y cizaña, muchas veces, queremos ser nosotros los jueces, y sacar la cizaña, y decir quién es cizaña, y quién es, pero ¿qué pasó aquí cuando los discípulos, te preguntaron, y ya vamos a llegar a ese punto, Dios nos cuida, un libro, página 94, dice, ¿no tiene Dios una iglesia viva? ¿Tiene una iglesia? y acá vas a ver los dos grupos, mira, la iglesia militante, no la iglesia triunfante, opa, espérate, hay dos grupos de repente, una iglesia que es militante, pero no es la triunfante, ¿qué te está diciendo a ti? oh, que la iglesia entonces, la iglesia vaya, no, te está diciendo que dentro de la iglesia, que está militando en este mundo, va a haber un grupo, que va a ser triunfante, porque no todo, el que dice señor, señor, entrará al reino de los cielos, ¿ves como Dios ya los limita con dos grupos? y ya no te habla más de otros grupos, simplemente dos, dice, no somos, nos sentimos apenados que haya miembros defectuosos, mientras el señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos, mira lo que dice aquí, y no lo digo yo, así que no se la vaya a agarrar conmigo, al mismo, al mismo tiempo, Satanás trae a personas que no están convertidas, y tú dices, pastor, ¿cómo que el Satanás trae gente a la iglesia? claro que sí, personas que no están convertidas, pero gloria a Dios, porque el tiro le sale por la colada, porque cuando menos se da cuenta, el Espíritu Santo toca a esa persona, y se transforma, pero eso depende de la persona, mientras la persona no quiera, el diablo gana su batalla, dice, traje la cizaña, la metí ahí dentro de la iglesia, luego dice aquí, mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña, hay dos influencias opuestas, que obran continuamente los miembros de la iglesia, una influencia para la obra de purificación de la iglesia, y la otra para la corrupción del pueblo de Dios, y aquí el señor sigue diciendo en su parado, a la capítulo 13 de Mateo, versículo 27 a 29, vinieron entonces los siervos del padre, de familia, y le dijeron, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿de dónde pues tiene la cizaña? y él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos les dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo con ella, en otras palabras, aquí nadie tiene que ponerse de policía, y empezar a cambiar la cizaña, y decir, esta hay que sacar, esta hay que poner, este, no señor, porque eso es un trabajo del Espíritu Santo, ahora les voy a dar para finalizar, ¿cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que el Señor, saca la cizaña? porque el Señor la saca, eso es trabajo de él, no es trabajo nuestro, pero él tiene una manera, un método, y lo vamos a ver, advertencia, este versículo tan conocido, muchos son los llamados, y pocos los he escogido, el capítulo de Mateo 22, versículo 14, en el evento de los últimos días, dice, es una solemne declaración la que hago, y yo creo que esta se la he compartido antes, una solemne declaración la que hago a la iglesia, dice, que ni uno de cada veinte, no dice uno, ni uno de cada veinte de aquellos cuyos son nombres, están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios, y sin esperanza, en el mundo, como el pecador común, eso es una solemne advertencia que no la podemos ignorar, dice que, ni uno en veinte, y si tú miras aquí, y dices, uy, a ver si somos veinte, solo uno, dos, pero dice que ni uno, ni uno del veinte, están preparados, y eso es algo que nos debe llevar a la reflexión, nos debe llevar a entregarnos a Cristo, a escudriñarnos, mirar nuestro corazón, decirle, Señor, escudriña mi corazón, si hay algo que tengo que cambiar y sacar, sácalo, como dice esa pista muchas veces, ahora, ¿cómo sacará Dios entonces? A la cizania, ¿quieren saber cómo Dios va a sacar la cizania? Él ya lo hizo antes, en la época de los discípulos, pero Él lo hizo, y quizás no nos hemos dado cuenta, pero mira, aquí está, en Juan capítulo 6, versículos 51 a 56, sucede un evento, dice lo siguiente, Jesús le dice al pueblo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré, dice, por la vida del mundo, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede esperarnos de comer carne? ¿o su carne? yo creo que los discípulos, o los fariseos creían que Jesús estaba, ¿no? y Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida vosotros, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo me resucitaré, en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es la verdadera bebida, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, ahora, ¿quieres saber cómo Jesús continuó esa parábola, e hizo un zarandeo, en ese mismo momento, porque se acuérdense que se venía lo que era el Pentecostés, se venía lo que era la Pascua, Cristo iba a ser sacrificado, y los discípulos iban a quedar solos, con el nuevo, con el Consolador que Dios iba a mandar, pero Dios, Jesús, necesitaba zarandear a su pueblo, para que los verdaderos hijos de Dios, sean los que recibiesen el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y ¿sabes cómo hizo? ¿saben que él hablaba eso, frente de miles de personas, cuando dio panes a las personas, y los peces, eran miles, pero mira cómo Jesús, zarandeó a ese pueblo, en ese instante, y cómo lo hizo, tenemos la respuesta en Juan 6, 63, dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne, para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado, son espíritu y son vida, en otras palabras, Jesús usó sus palabras, que es vida eterna, para zarandear a las personas, y tú dices, bueno, pues espérate, a ver, pastor, ¿cómo es así? Si de repente ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde está el zarandeo? Ya te lo veo, ¿verdad? Mira más adelante, Juan 6, y luego el 66, el 68, ¿cuál fue la respuesta? Y a la pregunta Dios dice, desde entonces, dice aquí, muchos de sus discípulos volvieron atrás, Jesús zarandeó, y el que no era verdadero, ¿qué pasó? se fue, dijo no, no, este está loco, vaya a ser, qué cosa te sos, Jesús, y se fue, suena como la palabra del sembrador, que muchos se salieron del camino, ¿sí o no? Es lo mismo, Jesús zarandeó a su pueblo, y en el tiempo, en fin, lo volverás a zarandear, con su palabra, con su verdad, para el que sea sincero, lo va a seguir, el que no, se va a ir para afuera, y dice, y ya no andaban con él, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Jesús no hace la misma pregunta, a ti y a mí en esta mañana, ¿queréis iros también? Y le respondió Simón Pedro, Pedro hablaba locuras, pero en esta vez habló bien, y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. ¿Será que en esta mañana, tú eres dispuesto, a responder esa pregunta al Señor, y decir, Señor, ¿a dónde iré? ¿A qué iglesia iré? ¿A dónde, Señor, puedo ir, si sólo tú tienes palabra de vida eterna? Pero noten que miles, se retractaron, y quedaron los discípulos solitos, sólo el pueblo de Dios, era un remanente, en ese momento eran doce, doce personas nada más. Ahora, en el evento del último día, página 177, también dice, estamos en el tiempo de Sarandero, no hay que ir a venir, en el tiempo que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido, el Señor no disculpará, y esto es para prestar atención, hermano, dice que el Señor no disculpará a los que conocen la verdad, y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. A ver, dice que el Señor no nos va a tener, por inocentes, si tú sabías que tenías que hacer algo y no lo hiciste, tú sabías que tenías que cambiar algo y no lo cambiaste, dice el Señor que, puede tirarle excusas, y puede poner, engañar al hombre, pero a Dios no lo engañas, y dice que él no va a tener, por inocente, al que sabía la verdad, y no la cumplió. Y a veces, hermano, nosotros actuamos y vivimos de una manera, como que no tengamos verdad, como que no tenemos voz bíblica. Hermanos, tenemos la Biblia de par en par, de Génesis, Apocalipsis, revelado, toda la luz fue dada, especialmente al pueblo, adventista del séptimo día, en el tiempo del fin, pero ese pueblo es un pueblo militante, ¿cuál va a ser el triunfante? Los verdaderos, los que queden, los que digan, porque falsos adventistas hay también, los que digan, Señor, yo voy a ponerle pecho a la verdad, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, el verdadero Hijo de Dios, será aquel que siga el testimonio del testigo viejo, que es Jesús, Luis, ¿qué expresión es esa? Es Jesús. El que siga las palabras, el que siga la verdad, ese se va a permanecer fiel y firme, el que decida escuchar al Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo, tú manda, yo soy el marinero, tú eres el capitán, vamos para adelante, ese va a ser el triunfante. Y será que algunos de nosotros todavía estamos de la iglesia militante, que estamos dando vueltas, como jugando a ser cristianos, pero no lo somos de verdad. En lo personal, yo quiero salvarme, y yo quisiera que mi iglesia entera se salga, pero la palabra del Señor dice que pocos son los que van a realmente hacer, cosas como Dios manda. En consejos para la iglesia, y vamos a finalizarlo aquí, dice, pregunté cuál era el significado del sarandero, que yo había visto, y se me mostró, que lo motivaría el directo testimonio, que exige el consejo del testigo fiel, a la iglesia de la odisea, y no voy a hablar de la odisea ahora, pero tú conoces el mensaje, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de la boca, porque eres tibio. O sea que el sarandero lo motivará, ¿qué? El testimonio de Jesús para la iglesia de la odisea. La mayoría va a ser lo que Jesús profetizó, tibios. Pocos serán los que van a decir, Señor, yo no quiero ser parte de esos tibios, yo no quiero ser parte de la odisea. Y la odisea apunta a la iglesia del siglo XXI, que estamos nosotros hoy. No es una iglesia que va a venir, es hoy, es la iglesia de hoy. Tendrá este consejo de efecto en el corazón de quien lo reciba, y lo inducirá a ensalzar, dice. No, no a pisotear, como muchos dicen, ay ya no, hay que predicar las doctrinas distintivas, nosotros. No, que Cristo salva. Oye, espérate. Amén, Cristo salva. Pero acaso, por ejemplo, la doctrina del santuario, que solo la iglesia de la odisea del séptimo día la entiende de par a par, acaso no es Cristo el ensalzado ahí, acaso no predicar las profecías, Cristo no es el centro de las profecías, acaso al hablar de la ley de Dios, Cristo no es el centro de la ley de Dios, acaso al hablar del sábado, Cristo no es el centro del sábado, acaso al hablar del juicio venidero, Cristo es el centro del juicio, cuando hablamos de la muerte, que que muere nada sabe, solo espera cuando Cristo venga, acaso Cristo no es el centro de eso, pero hoy nos hemos acostumbrado por las demás iglesias, que no, solo la cruz, no hace falta que prediques otras cosas, porque a la gente le molesta, y que estamos hechos aquí para nosotros, mandar un mensaje al mundo, que sarandee al mundo, y tenemos que comenzar por casa, porque amor nueve nueve, es bien claro en decir que el sarandeo, el sacudor, comienza en casa, y Dios me va a juzgar a mí, y me va a sarandear a mí y a ti, con su palabra, luego dice aquí, reciba, dice toda, aquí hay este consejo de efecto, dice, tendrá este consejo de efecto en el corazón de quien lo reciba, y lo inducirá a ensalzar, levantar, dice, para arriba, orgulloso, la norma hay que expresar claramente la verdad, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, esto es lo que causará el sarandeo en el pueblo de Dios, en otras palabras, tú ya puedes ver como muchos están siendo sarandeados, y lo que no sirve está cayendo, pero es la mayoría, porque la ves por todos lados, ya nadie quiere ensalzar la norma de la verdad, ya nadie más quiere predicar, Cristo viene pronto, cambia tu corazón, prepárate, nadie quiere predicar eso, ahí tú ves a la cizaña, cantidad, la gran mayoría es eso, quizás yo estoy haciendo eso, y dice que muchos se van a poner, pero salvo será aquel que la entidad, salse, digas yo soy aventista el séptimo día, y no me avergüenzo del Evangelio, sino que para mí es que, salvación, para mí es alegría, porque es algo, que no todos tienen el privilegio de conocer, y el Evangelio no es solo que Cristo viene y muere por mí, va mucho más allá, porque el tema del santuario y la salvación, no queda solamente en el atrio, donde Cristo muere por mí, sino que Cristo pasa al lugar santo, luego al lugar santísimo, donde está intercediendo y juzgando, hoy en día, en el cielo, y nosotros caseros, igual que los demás, predicamos que Jesús murió y se acabó, Cristo salva, pero Cristo quiere que tú sepas más, que no te quedes ahí estancado, finalizando, dice, y también todos los que quieren vivir nuevamente, entonces, ¿qué? piadosamente en Cristo Jesús, padecerá la persecución, y hoy en día, la gente de la iglesia, no quiere padecer persecución, entonces, se acopla a los demás, pero yo quiero que mi iglesia, comenzando por mí mismo, quiero que sea una iglesia perseguida, no porque quiero mal para la iglesia, pero porque quiero que sea una iglesia verdadera, que incomode al mundo, que impacte al mundo, y aunque no venga la mayoría, pero no importa, sabemos que la mayoría se pierde, pero los que vengan, sean de calidad, porque la iglesia es una iglesia de calidad, ahora, ¿en qué grupo estarás? ¿trigo? ¿o las cizañas? ¿las ovejas? ¿los cordelitos que Jesús va a venir a buscar? ¿o las cabras? ¿qué va a separar y decir, apartados de mí? hoy tenemos la verdad en la mano, y es nuestra responsabilidad hacer de ella, lo que Dios nos manda, hacer trigo para el Señor, si estoy de lado de la cizaña, amando mucho más al mundo que a Dios, ayude al Señor que me cambie, aceptar al Espíritu Santo, que eres el único que puede transformar nuestros corazones, y en esta mañana, yo creo que tus reflexiones en eso, comenzando con él, y decir Señor, si es cierto, mira como está el zarandeo, ya sucedió, ya sucedió, porque lo vemos en las sillas vacías, ahí lo vemos al zarandeo, no lo queremos reconocer, pero ahí está, y las iglesias llenas a veces, pero tú dices, ¿qué mensaje está andando? ¿qué show están tirando? Porque si hay una iglesia llena, abren los ojos, bíblicamente no es buena señal, porque la mayoría, se aleja del Señor, en esta mañana hermano, yo quería traerles este mensaje, no para ser frío, o atacar, o renegar, o regañar, al contrario, porque es un mensaje, que tengo la responsabilidad delante del Señor, decirle al pueblo, oye, hello, wake up, despertémonos, es tiempo de ser trigos, es tiempo de ensalzar la norma de la verdad, es tiempo de mostrar al mundo, quienes son los que se oponen al diablo, en el momento, o acaso no quieren ir al cielo, o acaso quieren que Jesús no venga, Jesús no va a venir si no hay persecución antes, y gloria a Dios empieza la persecución hoy, porque yo quiero ir a casa, yo no quiero más, yo quiero ir a la casa, quiero estar con Jesús para siempre, y oro para el día cuando empiece la persecución, porque ahí si realmente, muchos se van a caer, y pocos van a quedar ahí, pero yo creo que mi iglesia, sea una de esas pocos, que sea la iglesia remanente, no solo la militante, sino que sea la remanente, y la valiente, y la triunfante, que en esta mañana Dios nos ayude, nos bendiga, y nos ayude a entender, que hay un zarandeo que Dios ya está haciendo, y tú decides dónde te vas a quedar, o caes como la cizaña, o te quedas ahí como te digo, hermano usted tiene una pregunta, pastor Dios, quiero decirle a ti, que este mensaje, que trajo hoy el Espíritu Santo, me lo dio a mí, y este, me he estado sorprendida, no soy la mejor, todavía necesito, más de Jesús, pero, quede claro a la iglesia, que este mensaje, que el pastor leo, y hoy, el Espíritu Santo, lo mandó a darlo, y me lo mostró, en el día de, en esta semana, el Señor me está mostrando, este mensaje, y no soy la mejor, no es, no creer, necesito, entrar en una reforma, total en mi vida, y, y que verdaderamente, sabemos que somos, muy poquitos, y yo quiero estar en eso, poquitos, amén, 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 gloria a Dios, porque el día de mañana, no podemos decirle al Señor, nadie me dijo, yo sabía, conocía, y Dios va a respetar, nuestra decisión, porque Dios nos ayude, como dice la hermana Eva, a ser parte del trigo, y no la de cesánea, porque el tiempo está cerca, Cristo viene, contigo, conmigo, o sin mí, o sin ti, pero Cristo viene, amén, tú decides, en qué lado te vas a quedar, vamos a ponernos aquí, vamos a hacer una oración, y vamos a cumplir, consagración a Dios, y esta tarde, a las seis y media, a la casa de David, seguro no sabe la dirección, acérquese a David, a Jessica, a mí, a quien sea, vamos a estudiar, y repasar, el origen de nuestra iglesia, desde el punto de vista, profético, porque nuestra iglesia, es una iglesia, profética, amén, ninguna otra iglesia, en este mundo, hoy en día, es profética, como la iglesia, en el día, el día, así que, si se olvidó, o no sabe, venga esta tarde, y vamos a repasar, esa maravillosa profecía, donde Dios ya tenía preparado, que un pueblo, que se llama Betis, ese último día, se iba a levantar, ensalzar la norma, de la András, al mundo, para que Cristo venga, ven, ven, y luego vamos a terminar el sábado, con una fogata, y pasando un tiempo, en cambio, vamos a hablar, querido señor, querido padre, que estás en los cielos, en esta mañana, gracias, porque sabemos, que nada, de lo que sucede, es casualidad, gracias, porque tú nos has dado, un mensaje, de advertencia, de sacudón, porque, a veces dormimos, y tú quieres que nos despertemos, señor, tu iglesia, es la única iglesia, en el mundo, que se opone, a las mentiras del diablo, es la única iglesia, en el mundo, que es enemiga, directa del diablo, pero por eso, es la más atacada, muchas veces, la que más duerme, señor, ayúdanos a despertar, ayúdanos a aceptar, al Espíritu Santo, a no estar a disposición, a él no estar a disposición nuestra, sino nosotros, a disposición del Espíritu Santo, que podamos decirle al señor, tú mandas, tú eres el capitán, lo que tú digas, se va a hacer, señor, ayúdanos a no ser cizaña, porque la cizaña, ya está quedando, el parramada, la cizaña, ya se está viendo, y sabemos que es la mayoría, ayúdanos a ser parte, de la minoría, ayúdanos a ser parte, del trigo, que en salsa la verdad, la pone en gritos, al mundo, para que amonestemos al mundo, y Cristo venga pronto, ayúdanos señor, a cumplir con tu misión, y señor, si hay alguien aquí, comenzando por mí, que hay algo que tengamos que cambiar, ayúdanos, transforma nuestro corazón, úsanos, y que al salir de esta iglesia, esto no quede como un mero sermón, sino que quede como una experiencia, donde no nos hemos encontrado con Cristo nuevamente, hemos despertado del sueño, en el que estábamos, y nos ponemos activos, y traemos frutos para la vida eterna, traemos esta tarde nuevamente, para seguir estudiando las maravillosas profecías, profecías, y como tú has usado, levantado la iglesia bautista, el séptimo día, para predicar un mensaje distintivo, a cualquier otra iglesia en este mundo, y que de esa manera señor, nos unamos más a ti, y nos aferremos, y nos preparemos, para ese día glorioso, cuando tú vengas a buscarnos, en la iglesia, prepáranos señor, y que cada uno de los que estamos aquí señor, no se pierda, no se pierda señor, sino que hoy no diga, sea una iglesia que se prepare, y que no falten, ni el más pequeñito, ni hasta más adulto, que ninguno falte, aquel día, cuando vengas a buscarme, nos entregamos en tus manos señor, pidiéndote perdón, por nuestros pecados, en el nombre de Jesús, amén, feliz, 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 Gracias.